Mi nombre es Rafael Insignares, yo soy de Colombia, Suramérica. Fui fundeado el 3 de mayo del 2022 para una cuenta de 150 mil dólares. Yo comencé a operar desde el 2004 y lo venía haciendo en una cuenta personal, muy limitado por el tamaño de la cuenta, es una de las ventajas que quiero destacar de poder operar con OneApp. Recomiendo usar OneApp por el riesgo, por la posibilidad de acceder a cuentas. Me gusta mucho OneApp, las cogí sobre las otras por el soporte, por las condiciones que ponen en la prueba, me parece que son muy favorables para el trader, es posible pasarla en un mes, máximo dos meses. El destaco de ellos, la calidad en el soporte, es muy buena, es permanente. Se esfuerzan mucho en darle solución a las cosas, lo que uno necesite a la hora que lo necesite, ya están ahí, así sea para la inquietud más sencilla o para cosas más completas. En mi transición entre la cuenta de prueba y la cuenta fondeada fue muy fácil, el proceso solo demoró tres días de tener ya la cuenta fondeada y lista para operar. Eso me parece muy bueno y muy cómodo para mí. Mi estrategia de operación es fundamentalmente en dos pilares, que son el Market Profile y el Order Flow. Me gusta mucho entrar y buscar las zonas de alta congestión para buscar los negocios ahí. Yo recomiendo OneApp porque recoge todas las necesidades de un trader individual y con la gran ventaja de que te apalancan a un nivel que en mi caso no es posible de otra manera y limito mi riesgo demasiado también. Y a todos los que estén pensando en buscar cuentas de fondeo, yo les recomiendo 100% OneApp. ¡Suscríbete al canal!